Al otro día entraron en Cesárea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido huida y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual muera en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahí nos quedamos. Bueno, sabemos de esta historia como comenzó. Pedro ha ido a visitar las iglesias. Después de ciertos milagros, cierta situación, llega Jope. Jope se queda unos días, suponemos, para el ministerio. Y estando en aquel lugar cerca del mar, algunos habéis venido, hemos venido de unos días en el mar. Sabemos lo que esto puede significar, de tranquilidad, de sosiego. Pedro subiéndose a la parte alta, mirando, como dice, la casa cerca del mar, en oración, esperando la comida, un lugar ideal, pero el Señor lo utiliza para hablarle y le muestra en visión que no hay límite para la extensión del Evangelio porque nada hay inmundo ya. Por tanto, el Evangelio es para todo hombre y mujer de todos los lugares. Pensando, Pedro, en toda esta situación, el espíritu también le habla, le dice, baja porque hay dos hombres, tres hombres que te buscan. Ve con ellos, aun cuando sean gentiles. Entonces, estos tres hombres vienen de parte de alguien que se llama Cornelio, es un centurión romano, es un pagano, pero que está abierto a recibir. También ha tenido una visión donde se le dice que un tal Pedro va a venir y le va a hablar. Por tanto, en este contacto sorprendente de lo que está ocurriendo, porque se está abriendo la puerta a los gentiles para llevar el Evangelio, demos gloria al Señor por el mensaje profético que pudieron recibir, porque tú, hoy, que no eres judío, has recibido el Evangelio. Pero nos enseña más esta historia. Aquí viene el encuentro. Pedro no tiene ningún temor, se va con él, se reúnen a esta vez en cesárea y están allí juntos. Y fijaros la sorpresa. Cuando llega Pedro y se encuentra con una multitud de gente. Seguramente sería una congregación numerosa, dice que los parientes y también amigos han sido invitados por Cornelio. Todos están en expectativa. Seguramente Cornelio ha estado diciendo lo que le ha ocurrido, el mensaje que ha recibido y es un hombre de respeto y, por tanto, todos aquellos quieren ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que es la obra del Espíritu que está preparando el terreno. Bueno, Pedro viene desde Jope con un grupo de personas. Ha acogido a seis hermanos para que le acompañen. Nos va a decir un poco más adelante que eran seis hermanos de Jope para ser testigos de aquel acontecimiento, más él mismo, más aquellos tres criados que vienen. El grupo de diez personas se encuentran con una congregación allí todos juntos, esperando a ver qué es lo que está ocurriendo. Expectación por una parte de la congregación, expectación por Pedro y su grupo cuando llegan a aquel lugar. Cornelio está esperándole en la puerta y cuando ve aparecer a Pedro, lo primero que hace, nos dice aquí, es que se inclina en adoración o en respeto delante de él. La primera impresión de Cornelio sería, este hombre que viene de parte de Dios, del cual Dios me ha anunciado, tiene que ser alguien especial. Y en su cultura pagana, en su cultura romana, seguramente hubiera sido normal ante la imagen de un Dios, de alguien que viene señalado por visiones, tiene que ser alguien que reciba su respeto, un reconocimiento de adoración y rendición. Pero Pedro enseguida rechaza y le dice a Cornelio, no, no, esto es algo especial, nos está ocurriendo algo extraordinario, pero yo soy un hombre igual que tú. No hay diferencia entre tú y yo. Las Escrituras nos lo han mostrado claramente. Si leéis en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 23, nos dice que no tenemos que llamar a nadie maestro, ni tenemos que llamarle jefe, ni tenemos que llamarle padre en el contexto de la oración. El que quiera ser el mayor, que sea el que sirva. Y aun cuando Pedro viene en el nombre de Dios y viene guiado por el Espíritu, tiene un mensaje glorioso, él sigue siendo un hombre normal como el resto. Y tendríamos que aprender de esta situación. El que yo esté aquí, el que alguien venga con la palabra de Dios no le hace especial. Somos como el resto. Lo que tenemos especial es la palabra de Dios y la fidelidad que tenemos que tener a esa palabra. Todos los demás no es necesario. Nadie llames maestro ni jefe, nos dice o rabí ni padre. Solamente nuestro padre que está en los cielos. Claro, esto tenemos que señalarlo con respecto a mucha gente que hoy en día le gusta ser reconocido por sus sotanas y sus ropajes y sus actitudes como si fueran algo diferente. Fijaros aquí, Pedro dice, no te inclines delante de mí porque soy igual que tú. ¿Qué tenemos que decir con aquellos que les gusta que les besen la mano y el anillo y que vayan debajo de los paraguas de honra y que sean los hombres los que se inclinan y que los reconocen y los llaman santos padres? ¿Qué diferencia hay con el apóstol Pedro? Pero no penséis que esto es algo que ocurre en otras religiones, en otras cosas, sino cuán peligro puede haber para los cristianos el pensar que porque tengan una palabra de Dios o que tengan una bendición inmerecida de Dios les pueda pensar que les hace superiores o distintos al resto de la congregación. No hay mayor honor, no hay mayor gozo, no hay mejor oficio que el poder dedicar la vida entera a proclamar el Evangelio de nuestro Señor. Si queréis de las mayores tareas y la más gloriosa tareas que podáis imaginar, no es la de ser médico en medio de África y salvar a los pobres niños. No es el de dedicarse a la guía de una ONG o a ser presidente de un gobierno o a ser un importante político. La mayor cosa que puede ocurrir a un hombre o a una mujer es ser tomado en las manos de Dios y convertirlo en su instrumento para llevar el Evangelio. No hay mejor cosa que ser misionero de Cristo o mensajero de Cristo y embajador de nuestro Dios que no embajador de los hombres. Si queréis buscar la tarea más hermosa que pueda darse en este mundo es el de llevar el Evangelio. Por eso Pedro en alguna manera es especial y merece el respeto y la honra. Trae el mensaje del Señor y no hay mayor gozo para un hombre que poder hacerlo. Pero eso no le hace diferente a los demás. El Señor puede tomar y toma lo más pequeño, lo más insignificante para proclamar el Evangelio. Solamente unos años atrás, Pedro era un anónimo, un desconocido pescador en el mar de Galilea. Y nunca habría pensado que el gran centurión romano de aquella tierra, de la Italia, se llamaba así, del ejército romano. Se inclinaría a él. ¡Qué mayor honra para aquel pescador! Pero no hay mérito alguno en él. No hay diferencia. No es un papa, no es un líder de que pueda merecer la honra, sino el glorioso gozo de proclamar la buena nueva de salvación para lo que lo había llamado. No busques ser diferente a los demás en ninguna cosa, pero busca con todo tu corazón si el Señor te está llamando para esta gran tarea de llevar el Evangelio a los que aún no lo conocen. Pero bueno, Pedro se encuentra con un buen grupo, parientes y amigos. La visión de Cornelio fue para él. Y es el ángel que le dice a Cornelio, tú por esta actitud, por estas cosas te voy a dar esta opción. Pero en realidad no fue solamente para él. No se va a limitar únicamente a Cornelio. Quiere a Cornelio como el comienzo, pero es un momento especial de hombres y mujeres. Dios está abriendo las puertas que, durante toda la historia, hasta ese momento habían permanecido cerradas. Estamos pensando quizá en el pasado algunas excepciones en el Antiguo Testamento, algún pagano, algún egipcio, algún Nahamán que se habían convertido. Pensamos en una mujer sirofenicia que había escuchado el Evangelio del Señor Jesús, algún otro centurión que se había acercado para encontrar sanación de su criado, pero eran excepciones, eran individuos. Pero aquí lo que encontramos es que Dios le ha hablado a un hombre y ha congregado un grupo de personas. Pero fijaros bien, leer conmigo el versículo 33. Dice así Cornelio, así que luego de la visión envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Creo que no hay palabras más hermosas que pueda pronunciar un pagano como la que se estaba pronunciando delante del apóstol Pedro. Estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Mi primera cuestión es, ¿cómo es que sabía Cornelio que estaban en la presencia de Dios? ¿Habría alguna señal externa? ¿Habría alguna actitud en la gente? ¿Algo distinto al resto de congregaciones, de grupos o reuniones en las que Cornelio podría haber participado? ¿Era una convicción interna después de haber estado en la visión y de haber escuchado la voz del ángel? No podemos saber, quizá sean esas dos cosas. Quizá sea la convicción personal de Cornelio y quizá sea la situación en la que se encontraba todo aquel grupo de personas. Pero el caso es que se sabía. Fijaros bien, hay aquí un grupo de personas que se han reunido para escuchar la palabra de Dios y que se dan cuenta de que están en la presencia de Dios. Vosotros habéis venido congregados, habéis sido llamados, invitados la primera vez o como soléis hacer domingo tras domingo y estáis aquí. ¿Podemos decir nosotros, como estaba diciendo Cornelio, que estamos en la presencia de Dios? Porque no habéis venido simplemente a escuchar un hombre que se sube en un púlpito. No habéis venido a cumplir un ritual o a cumplir un horario en el domingo por la mañana. ¿Habéis venido con esa misma sensación y deseo de poder estar en la presencia de Dios? Y si es así, si cada uno de vosotros, especialmente los creyentes, estáis en esta congregación parecida a la que estaba Cornelio y que aspiráis a poder estar en la misma presencia de Dios, yo lo digo, ¿por qué lo notáis? ¿Por qué sabéis que podéis estar en esta mañana en la presencia de Dios? Por las promesas que hacen las Escrituras, cada vez que reunáis en mi nombre, dos o tres de vosotros, allí yo estaré en medio. Eso es una promesa y el Señor cumple sus promesas. ¿Es porque lo dice la Escritura? Pero, ¿qué pasa de vuestra sensación y de vuestra actitud? ¿Hay diferencia en esta reunión, en el resto de las reuniones a las que podáis participar a lo largo de vuestras vidas? ¿Hay un temor de estar delante de Dios? ¿Hay expectación en vuestros corazones? No es una mera conferencia intelectual a la que podéis estar acudiendo, sino, que venís a ver si el Señor está hablando. ¿Venís con ese deseo y con esa expectación? ¿Podéis sentir que el Señor está en este lugar? Porque tenemos que buscarlo de la misma manera. Tenemos que sentir que esto es así. Cornelio está actuando en obediencia. Llama a este hombre llamado Pedro y que venga, que él te dice lo que tienes que hacer. Y Cornelio obedece. Y por otra parte, el Espíritu le ha dicho a Pedro, Pedro ve, no te detengas, no dudes a esta tarea que yo te mando ahora que el Evangelio es para todo. Cornelio ha invitado a la gente en obediencia. Y Pedro ha venido en obediencia a traer el mensaje. ¿No tiene que ser parte de nosotros la obediencia? Si la Escritura nos dice que nos congreguemos, y la Escritura dice que cuando está el pueblo reunido, allí está él en medio de nosotros. Y si la Escritura nos dice que hay que proclamar su palabra, ¿no tenemos que esperar que el Señor esté y que nos hable? ¿No pedimos de buscar y de desear que esta congregación y este lugar, cada domingo por la mañana y también por la tarde, el Señor esté en medio de nosotros y que este lugar sea de bendición? Fijaros lo que está diciendo Cornelio, en la presencia de Dios estamos. Es verdad que Dios está en todos lugares y que está de todas maneras, en todos nuestros rincones. Puedes esconderte debajo de las sábanas en tu cama, puedes esconderte en los cacharros de tu cocina, puedes esconderte en las tareas de tu trabajo, y allí Dios está, porque no hay lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Pero también es cierto que hay lugares sublimes, gloriosos, extraordinarios, donde está la presencia del Señor. Pero fijaros lo que nos está diciendo aquí. Cornelio dice, estamos en la presencia de Dios, todos nos hemos reunido en obediencia que Dios nos ha dicho, venir y escuchar lo que este hombre tiene que deciros, Dios, estamos aquí para oír lo que tienes que decirnos. En el Salmo 37, versículo 7, dice, delante de Dios calla, porque Él tiene que hablar. Nos reunimos en este lugar y queremos hacer cosas. Y una de las cosas que hacemos, que es de inmensa bendición, es cantarle y alabarle. Levantamos nuestra voz y proclamamos su nombre y su gloria. Y eso está bien, y es parte de nuestra reunión, el cantarle. Y a la misma vez es la oportunidad, como hemos dicho anteriormente, para orar. Qué privilegio es el de la oración. Y si leéis los Salmos constantemente, delante de ti vine y abrí mi boca y mis labios y alabé ante ti y ante todas las naciones, qué bueno es la oración. Y qué necesaria es la oración pública. Y qué bueno es evitar los hermanos juntos en compañía, en comunión, con relación. Todos estos elementos son importantes cuando estamos en la presencia de Dios. No podemos obviar ninguno. Si dejamos detrás de la puerta nuestra comunión fraternal, creo que es hora de que empecemos a arreglar todas esas heridas que hay en medio de nosotros. Porque si no hay comuniones, estamos trayendo fricción y sombra a la presencia del Señor. Y cuán importante es que vengamos con el corazón preparado para alabarle y glorificarle. Que no cantemos de una manera rutinaria, que aun cuando nuestras voces sean torpes, saquemos todo lo que hay en nuestro corazón y nuestra alabanza sea sincera porque entonces será poderosa. Cantar desde el corazón. Cuán importante es, si dejamos la alabanza detrás de la puerta, nuestra reunión será defectuosa. Y cuán importante es que traigamos nuestro clamor y nuestra necesidad en la oración. Y que seamos una iglesia que ora. Estas cosas son buenas. Pero creo que lo más importante de una reunión en la cual estamos en la presencia de Dios es dejar que Dios hable. Quizá por algunas circunstancias una de esas partes que hemos dicho esté limitada. El domingo pasado no teníamos ningún instrumento y encontrábamos dificultad a la hora de cantar. Yo recuerdo en el pasado en alguna ocasión donde mejor, porque yo soy mal director de música, había dicho hoy no cantamos. Podemos pasar sin las canciones. Pero no podemos pasar en ninguna reunión sin que el Señor hable. En los tiempos de vacación tengo la oportunidad, o tenemos la oportunidad, Pilar y yo, de ir a diferentes iglesias, a diferentes cultos. Y en muchas, en demasiadas ocasiones nos hemos llevado la sorpresa de que allí hay grandes elementos de comunión, de alabanza, de entretenimiento. Pero a veces no hay proclamación de la palabra. Y no se abre la escritura. En esta última reunión, en lugar de la proclamación, nos pusieron un videoreportaje. Pero yo lo que veo en este versículo de un pagano que se ha reunido en cesárea es, estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios tiene que decirnos. Y yo reclamo y exijo que cada vez que vengáis en un domingo, mañana o tarde, es verdad que vengáis con vuestro corazón preparado para cantar, con el deseo de abrir vuestro corazón en oración, con vuestros brazos extendidos para abrazar al hermano, a todos los hermanos, pero sobre todo con el anhelo y la expectación de que Dios hable a vuestro corazón. Porque si salís de este lugar sin la palabra de Dios morando en vuestros corazones, habréis perdido una hermosa oportunidad. calla y siente o escucha la voz de Dios. Es verdad que podemos venir con el deseo de experimentar cosas, de ver, pero Cornelio no está diciendo, estamos aquí en la presencia de Dios, a ver qué es lo que haces. Has hecho un milagro en los pueblos anteriores, en Jope, en Lida, has hecho un milagro. ¡Haznos un milagro! Y Pedro tenía el poder para poder hacer milagros. Y podría haber dicho, ¿dónde están los enfermos que yo los voy a sanar? Podría haber toda aquella congregación de paganos, esperar algo glorioso que pudiera ocurrir, algún portento, algo extraordinario que nos deje asombrados. Dios lo puede hacer. Y lo puede hacer por medio de las manos de Pedro. Lo puede hacer en esta mañana. Podría hacer algo extraordinario. Pero la cosa más gloriosa es no lo que tú puedas ver, no lo que tú puedas sentir, no es lo que puedas experimentar, sino la centralidad de la palabra, predicada a tu oído, para que llegue a tu corazón. Pero fijaros bien también lo que nos está diciendo este versículo. Nos dice, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír, ¿qué? Todo lo que Dios te ha mandado. Pedro, seguramente tienes una gran experiencia. Explícanos un poco qué es el judaísmo. Háblanos de la cultura judía. Dinos lo que tú experimentabas cuando tú pescabas en el mar de Galilea. Estamos interesados en la cultura general de Galilea y de los judíos. ¿Cuál es tu opinión sobre Roma? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú sabes? Dinos acerca de lo que es los romanos. Háblanos de política. Enséñanos algo de tu conocimiento en la vida social. Vamos a socializarnos los unos con los otros. No, no, lo que dice Cornelio y para lo que estamos aquí en la presencia de Dios es para oír lo que Dios te ha mandado, que nos tienes que decir. Ni más ni menos. No escondas ninguna cosa que Dios te ha dicho, pero no añadas ninguna cosa que Dios no te haya dicho. Cuando nosotros nos reunimos en una congregación como esta y que anhelamos que esté la presencia de Dios en medio de nosotros, cuando buscamos el poder oír que es lo más grande que Dios puede hacer, hablar a su pueblo, no queremos opiniones humanas. No queremos intereses generales. Para eso está la televisión y están los periódicos y la gente sabia de las tertulias. Nosotros lo que queremos aquí y ahora es que es lo que Dios te ha dicho para nosotros. Todo lo que Dios te ha mandado para nosotros. Así también nosotros, tú, tienes que exigir que se te traiga fiel, directa y claramente la palabra de Dios. No te conformes con lo que yo o cualquiera que esté allí te pueda decir. Ten la Biblia en la mano. Corre en casa. Mira a ver. No sea que te hayan traído cosas que Dios no ha dicho. No es tanto que te traigan cosas novedosas. Pedro no va a hablar cuando escuchéis el mensaje de algo nuevo para, sino el mensaje conocido de que Cristo ha venido a salvar ahora sin distinción a aquellos pecadores que se arrepientan y que crean. Es el mensaje viejo y antiguo. No estamos aquí para novedades, sino lo que necesitamos. Es cierto que la palabra desde aquí, la palabra que Dios manda desde las Escrituras, se va a aplicar dependiendo de las circunstancias. De qué es lo que necesitamos cada uno o de lo que necesitamos como Iglesia. Pero lo que queremos es lo que Dios dice y no lo que nosotros podamos opinar. Cierto es que hay grandes sabios en este mundo. Hay hombres que pueden escribir, que pueden decir, contar cosas extraordinarias. A veces yo me quedo anonadado ante hombres que nos pueden comentar y que tienen un carisma a la hora de hablar y comentarnos de sus experiencias, de su viaje a la India y de lo que han descubierto y de lo que saben. De cosas que a lo mejor no parecen tan triviales y qué bien hablan y qué cosas más hermosas dicen. No los envidiéis. No estamos aquí para esos grandes hombres que nos digan grandes cosas que se pueden escuchar en el resto del mundo. Cuando vengas a este lugar, en un día como hoy, a esta hora, deseando estar en la presencia de Dios y con tus oídos abiertos para que se llene tu corazón, busca que sea Dios quien te habla. Y que cuando salgas de este lugar tengas la convicción de que el que te ha hablado el domingo por la mañana ha sido el Señor. Porque la palabra venga cuando venga, de quien venga no importa. Si es palabra de Dios, tocará lo más profundo de tus entrañas. Va a conmover tu corazón. Va a transformar tu mente. Va a rehabilitar tus hábitos a lo largo de tu vida. Estamos en una situación donde un hombre corriente y normal, pero transformado, Simón y que ahora es Pedro, va a traer la palabra. No hay nada especial en él. Simplemente es que tiene la palabra de Dios que dar. Cosa gloriosa que cada uno de vosotros los creyentes podéis tener. Y estamos ante una congregación expectante, esperando algo extraordinario, ante la presencia de Dios. Y Dios nos tiene que hablar. Y venimos escuchando o deseando escuchar lo que Él tenga que decirnos. Y abrimos nuestros oídos y preparamos nuestro corazón para que el Dios lo llene con su palabra hermosa. ¿Qué es lo que concluimos? Bueno, cada domingo por la mañana o cada vez que el pueblo se reúne, haya alabanza o no, haya oración o no, buscar que esté la palabra de Dios siempre. Dios, la palabra y el siervo que la trae. ¿Qué es lo que nos enseña o qué concluimos de esta descripción del primer encuentro con una congregación pagana? Primero, el mensaje es para todos, sin diferencia. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Eres soldado? Metido en todos los conflictos y guerras y mundo sucio de un soldado. Leer crónicas de aquella época de lo que era ser un soldado romano y os vais a sorprender. Y de las salvajadas, de las cosas terribles que tendrían que hacer. ¿Eres pariente? ¿Has oído hablar? ¿Alguien te ha comentado? ¿Te ha dicho algo curioso acerca de los evangélicos, de los protestantes, de la calle Santa Teresa? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que ves? Lo mismo que en aquella congregación. El Evangelio es para ti, porque no hay diferencia. Pedro viene diciendo, ahora sé que no hay excepción de personas. No importa dónde estés, lo lejos que hayas vivido, lo lleno de pecado que hayas estado, las veces que le hayas dado la espalda a Dios. No importa. El Evangelio es para ti, como lo era para Cornelio y toda aquella congregación. Dios se agrada de todos aquellos que temen y hacen justicia, que buscan con deseo aquello que el Señor tenga que decirles. Cornelio, el hombre de oración, de esa oración privada, ha venido a encontrarse con un Dios que responde, ¿estás buscando? ¿Tienes necesidad? ¿Te ves vacío? ¿Estás intentando poner tu vida en orden? ¿Ponerte en paz con Dios? Ante la presencia de Dios estás, para que escuche lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Él ha traído un mensaje de paz. Hay un mensaje de paz para ti. Ha enviado a su mensajero. Tienes la palabra delante de ti. Harás bien en buscar y aceptar, obedecer, transformar tu vida. Esa paz es por el Señor Jesucristo. Más adelante, Pedro va a hablar a Cornelio y aquella congregación del Señor Jesús. Es lo que tú necesitas. A Cristo en tu corazón. Porque ahora nos dice que Jesús es Señor de todos y para todos, ya que estás aquí. Seas un creyente de años. Seas alguien que comienza. Aquí hay una gran diferencia en el resto de los lugares del mundo. No porque los que estemos aquí somos distintos. Somos el resto. Somos iguales. Incluso lo más insignificante. Pero estar delante de Dios. Que ha tenido a bien acercarse a ti. Y a través de la palabra, a través del mensaje, decirte que hay posibilidad, que hay lugar de salvación para ti. Si en esta hora te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en el Señor Jesucristo. Y vosotros, hermanos, los que somos creyentes, esforcémonos para que este lugar, cada domingo, aunque nos falten muchas cosas, no nos falte la presencia de Dios, que es lo que más necesitamos, y la palabra que nos llene nuestros espacios vacíos. Amén.